Muy buenas chavales, aquí estoy preparando el directo de esta noche que volvemos a las vacaciones, volvemos este martes a las 9 y 20, por favor no faltéis Pero quería comentaros una noticia que he encontrado según estaba mirando la escaleta y la actualidad de última hora Que me ha llamado mucho la atención, tengo que hablaros una vez más del padre de Alejandra Rubio Un señor que prácticamente pasa desapercibido y que en contadas ocasiones sabemos de él Se divorció de Terelu en el 2003 y digamos que siempre ha mantenido un perfil bajo con la prensa y tiene su propia empresa de oftalmología Y vamos, es totalmente independiente del mundo de la tele y que digamos tendría que ser un ejemplo para Alejandra Que siempre está buscándolas y liándolas y que por cierto Alejandra por mucho que diga que quiere ser influencer Hace más de una semana que no ha puesto un post y su novio, Carlo, ha borrado todo lo de Instagram Como que va a profesionalizarse o yo que sé y de momento como que no ha dicho que está pasando Porque ha borrado todos los posts, ¿no? Pero lo que no sabía y me ha llamado mucho la atención es que este señor llamado Alejandro Rubio Es como ella pero en hombre, es viudo, es viudo Su segunda mujer después de Terelu se fue con 37 años, nada menos, ¿vale? Y con todos los dramas de los campos y los campos sin labrar, ¿no? Como diría Amador Me llama la atención que el que tendría que hablar muchas cosas sería el marido Y no lo hace por supuesto porque se llama educación, se llama ser un trabajador Y él se cae a la boca, ¿no? Y lo único que ha sido noticia estos días ha sido porque la cara esta que estamos viendo de preocupación Cuando le dijeron que su hija estaba embarazada lo decía todo Pero que este señor si hablase tendría una vida más interesante mil veces Porque ha sido un luchador nato, porque ha tenido una vida muy difícil Y porque solamente ha tenido retos encima y los ha sacado el solo sin ayuda de nadie Y luego están los campos sin labrar en... que solamente venden Que si el hijo de Carmen Borrego, que si la hija de Terelu Que si el Carlos te la embaraza a las dos semanas Historieta este tipo, ¿no? Entonces yo sinceramente creo que este señor chapó por él Y que Alejandra tenía que aprender más de él Que un día lo dijimos aquí en directo Y a los dos días hice un podcast hablando de lo bueno que era su padre Sí, sí, muy bueno Pero tú no le haces caso en nada De noche, a las 9 y 20, directo No faltéis, por favor Comentad, opinad, suscribiros ¡Gracias! ¡Gracias!